Hola Alex, aquí cumpliendo con la labor aquí he hecho este script que lo que hace es hacer un PIN de 6 paquetes aquí a la subnet que es de este otro servidor y está bajo la interfaz ENS37 que es el de acá 10.26.4.1 y lo manda a un esto es como un archivo temporal que puede ser leído por cualquier otra otra instancia entonces si todo va bien, si hay conexión ya está ahí queda si no hay conexión le mando esto se va a refrescar el ruteo un toque por favor le pongo esto para que baje para que apague y vuelva después de 5 segundos lo vuelve a prender el ENS37 que es la interfaz donde está ubicado mi subnet de esta del servidor IPsec A y también este pongo esto también probando probando agregando ruteo y este agrega esto de acá pero que sale por la supuesta IP pública ya que también he visto y comprobado que que a veces ni haciendo esto acepta entonces lo que he hecho es este agregarle la IP la IP pública la supuesta IP pública y vuelve aquí y comprobar este vuelve a ejecutar o sea el mismo se vuelve a ejecutar termina y vuelve a instalar hasta que agarre hasta que tome este haga ping con el otro servidor este es el supuesto SOPHOS en este momento ninguna de las dos interfaces el ENS33 el ENS38 están apagados o deshabilitados el único que está prendido es el ENS37 que tiene la subnet vamos a ver vamos a ejecutarlo aquí entonces aquí no le hago ping que no llego vamos a cancelar acá y vamos a iniciarlo no hay conexión va a refrescar el fichero ya existe cuando dice que el fichero ya existe es que ya anteriormente como le he pasado hace un momento ya ha sido agregado el ruteo manual el ruteo si manual y está comprobando y otra vez bueno entonces pero nunca va a a dar no porque sus dos interfaces están apagadas voy a prender el primero IF UP ENS33 vamos a ver ahora el otro como nos va comprobando ruteo en fin y ahí paró entonces si tengo conexión ahora vamos a hacer un ping ahí está el ping ok y esto ya está corriendo en un CRONTAC pero no se ejecuta no sé qué pasa y este ahora voy a apagar el 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 133 y voy a prender el otro el 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 va a perder un poquito de paquete seguro como lo dejé pidiendo entonces mejor lo voy a parar vamos a bajarlo mejor y dan el 38 y vamos a ver entonces están detenidos en 33 y los dos interfaces están están sin activar el sd3 y ahora me tocaría prender en 38 vamos a correr otra vez nuestro script va a pinear por seis veces no hay conexión me dice va a hacer un refrescar el roteo o sea lo que va a hacer es apagar y prender y como ya tiene el roteo manual me sale esta parte de acá ya existe comprobando el roteo entonces voy a prender aquí la el extender 8 vamos a ver nuestro otro comprobando roteo y si hay conexión comprobamos otra vez y ahí está la conexión esto de aquí y ya está en un ya le puse un crontag cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, o sea todos los días, un minuto entra a cdhome y ejecuta el script ejecuta el script el script que se llama ping.sh que te parece eso podremos usar no me despido ya es hora de dormir son las 1 y 46 chao yo y 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 ¡Gracias!